Dime la verdad, ¿es real o también te estoy soñando quick quick? Pues te estoy soñando yo a ti A no ser que se hayan fusionado nuestros sueños Hayamos hecho un crossover de sueños Hola a todos, soy SalvaGamer y bienvenidos a este nuevo vídeo de Animal Crossing New Horizons Y bueno chicos, hoy estamos aquí junto a la cama un día más Mira, mira como os puse a la cama, ¿eh? Como sabéis que hemos empezado aquí Y bueno chicos, hoy estamos en un nuevo sueño Bueno, ahí ya habéis visto un poquito Hoy estamos en una isla llamada Blue Days de Weezy Bear Que por lo que he visto en algunas fotos tiene pinta de ser una ciudad en otoño Pero vaya ciudad, tiene más de 850 horas aquí empleadas en el juego Así que madre mía, nos espera una bonita isla Y sobre todo muy decorada porque mirad, voy un poco lagueado Las islas a las que vamos un poco lagueados es porque van a estar muy muy bien Es casi como un complemento Y nada chicos, si queréis que siga visitando aquí islas super chulas Pues no olvidéis dejar un buen like a este vídeo que siempre se agradece Antes de nada vamos a empezar mirando el mapa Porque yo ya lo he mirado antes y madre mía No nos vamos a encontrar con casi ninguna cascada Cosa que agradezco porque odio los ruidos que hace Pero es que casi todo el mapa está hecho con diseño O sea, casi tampoco vamos a ver el césped, la hierba Pero bueno, ya lo veremos porque por el museo sí que parece que es un poco más natural Ah, lo iremos viendo Y aquí de vecinos tenemos a Huiziber Que es la que ha hecho este pueblo o ciudad Tenemos también a Marina, a Bruno, a Munchi, a Gladys, a Ketchup, a Rocío, a Vera, a Lope, a Meralda y a Natura Y bueno, si os digo la verdad, no sé por dónde empezar con esta ciudad Empezaría por aquí, pero se ve que no puedo pasar Así que creo que se lo podemos empezar por una parte La plaza está más al sur Así que vamos a empezar yendo por abajo para terminar la zona de abajo Y que después no se nos olvide nada Pero bueno, también vamos a mirar aquí un poco la plaza Que tiene aquí para comprar, creo que bebidas Porque no lo puedo ver bien Y también pues para sentarse y esperar Por aquí atrás no tiene nada Podemos pasar, así que no hay ningún problema Y por aquí debajo, pues vamos viendo que hay bastantes asientos Tenemos árboles que tiran dinero Me encanta Ganar dinero aquí en los sueños En verdad no me lo puedo llevar a mi isla Pero oye Y por aquí estamos viendo algo que parece una plaza Pero no, vamos a ir primero por aquí Por abajo Y vamos a tirar hacia la izquierda Por aquí vemos que hay como carteles Al menos en mi ciudad hay bastantes tipos de estos carteles Que hay un muro Y ponen ahí todos la publicidad Como yo a veces esos muros casi ni los miro Pero ponen un montón de publicidades Y esto pues parece que es igual Por aquí tenemos el aeródromo Que es verde Pero bueno, como sabéis El aeródromo no se puede decorar Así que no está decorado Y por aquí por la playa tenemos la acampada Que madre mía Que acampada Tenemos a Rocío también por aquí ¿Y tú dónde sales? Perdón, no prendería resultado desagradable Es que en los sueños la gente sale de todos los sitios más insospechados Un salero, una botella No, tranquilo No soy un genio que te confede tres deseos Vale, espérate Gladys Que me bloqueas un poco el camino Tenemos aquí acampada Bueno, pero menos acampada Puedes sacar aquí helados Agua fría Tiene una barbacúa Pero si es que tiene de todo Pues igual yo acampo aquí algún día Igual yo acampo aquí Tiene hasta picnic Pero bueno, agua caliente por si se quiere duchar Pero esto qué tipo de acampada es Si esto es casi un resort Luego por aquí arriba Tenemos cosas de piratas Tenemos aquí un ancla Y un gato de estos que hacen ruido Que está mirando con los prismáticos Bueno, prismáticos o... ¿Cómo se llama eso? Porque sí, ¿no? No son prismáticos en sí Pero tampoco es un telescopio Es para ver un poco más de lejos Aquí tenemos un poco de toallas Barbacoa Y bueno, un poco para relax de playa Y por aquí parece que tenemos Un tipo de restaurante O sala de descanso Pero al aire libre Tiene hasta un ventilador Por si seguimos teniendo calor Aún así Aunque bueno, ahora en otoño Yo no sé Si hay que poner un ventilador O algo para que nos pueda tapar de la lluvia La verdad Por ahí tenemos un poco de tablas de surf No sé si habla más Porque no las puedo ver Y por aquí tampoco puedo pasar Bueno, sí, en verdad Si me siento aquí No, no puedo No puedo romperlo Pero aquí tenemos Un pequeño paseo Para saltar el mini río Que oye Ha hecho como que es una alcantarilla Y queda chulísimo Ahora sí que puedo romper el juego Y pasar por aquí Pero no No hay nada por aquí Y por aquí Por arriba Tenemos aerogeneradores Vaya Estos van muy lentos Yo creo que el mío va más rápido ¿No? O depende también del viento que haga ¿No? Claro que salva Claro que sí Tenemos aquí un poco Zona de música Instrumentos Micrófono Vale, está chulo Vale, pero no me quiero adelantar Y voy a bajar a donde estábamos Porque así Bueno, ya hemos visto la playa Pero aún no es que a ver Lo que hay por dentro de la isla Vale, aquí tenemos Un poco de árboles Zona un poco Más rural Con un pozo Y bueno Un cubo para sacar el agua del pozo Bien pesado Y por aquí tenemos Lo que parece ser Un cementerio ¿No? Un cementerio abandonado Porque han salido un montón de hierbajos Un cementerio o algo así Estos son tumbas japonesas Así que supuestamente Sí que es un cementerio Aquí agua para regar las flores Igual yo estoy pisando un poco A todos Pero bueno Vale, por aquí volvemos A donde antes Que esto es lo que yo quería ver Por aquí podemos subir Y es la plataforma Que hemos visto Aquí desde la plaza Que bueno Tarda un poco en cargar Porque hay un montonazo de cosas Por ahí está la plaza Que podéis ver a la cama Pero por aquí Mirad lo que hay Ahí de todo Esta parte de aquí Parece un poco taberna Por el cartel que hay detrás Y por esto Que en verdad Es una caja de vinilos Pero Bueno, no puedo girar la cámara Pero parece que tiene Botellas dentro Que parece Que es la típica caja De los bares De las tabernas Que tienen botellas dentro Oye, que muy bien pensado ¿Eh? ¿Y aquí me puedo sentar? No, no me puedo sentar Pero sí, mira Son más cajas Mira, mira Qué bien Me gusta, eh Me gusta la idea Y no sé si por aquí También continúa la temática Pero bueno Bueno, aquí nos podemos sentar De hecho aquí Tenemos un asiento libre El resto están más ocupados Tenemos aquí pues Un poco de aceite Y de todo Así que supongo que no será Solo una taberna Porque claro Yo a una fanta No le voy a poner aceite Ni vinagre Esto es más restaurante Además con los típicos aquí Peces que suelen tener En los restaurantes asiáticos Por ejemplo Y mira, no sabía yo Que encima de la máquina expendedora Podrías poner cosas Tiene una vela encima De la máquina expendedora Oye, pues igual yo en la En mi isla pongo algo Encima de las máquinas, eh Vale, pero aquí ya salimos De lo que viene siendo El restaurante No sé si eres tú El que nos da El sitio para donde sentarnos Y qué Pero bueno Por aquí ya creo que acaba Y por aquí por la izquierda Continuamos Esto es un poco más Zona de chuches Y más libertad, ¿no? Más autoservicio Y por aquí Pues aquí podemos seguir yendo Pero Bueno, hay un pequeño bambú Y parece que está Un poco más en construcciones, ¿no? Y por aquí tenemos Un gran camino Madre mía Todo lo que ha tenido que cargar Ya apareció absolutamente todo No sé por qué sabe cargarlo No sé la verdad Vale, por aquí No puedo oír bien lo que hay Así que no sabría decirte Qué es El rincón ese Pero parece que hay como cartas Y tal Así que no sé Parece un típico Escondite de estos Donde Están las Que te leen El futuro y tal Al menos por lo que he visto En series y tal Y por aquí tenemos una casa ¿Esta casa de quién es? Mira, la podemos ver desde aquí Me lo dijiste en los comentarios Que aunque Mira, es la casa de López Es que como algunos vecinos Tienen las casas parecidas Yo ya no me arriesgo Me dijisteis que Aunque estén bloqueadas Los carteles estos En verdad podemos hablarle Aquí a la puerta Y si no están en casa Podemos ver quién hay Pues aquí está La casa de López Que según hemos visto En el mapa Parece que cada casa Está decorada Tiene su zona Así que esta es la zona De López Al parecer Y madre mía Tiene aquí una cena Elegantísima López Que invita aquí A los invitados Bueno, ¿a quién va a invitar? Si no Si no es a invitados Me gusta Esta silla La verdad es que No sé cuál es Pero está muy chula La verdad es que Está todo muy bien decorado Es que Vamos Cualquier isla Me gusta un montón Pero esta está muy chula Si seguimos por aquí Por el pasillo Si carga todo Podemos ver que hay Diferentes puestecitos Algunos con el tejado Un poco oxidado De la antigüedad Más que nada Y es que en verdad No sé si es lo mismo Porque aquí Salen como Los platos y tal Que están usados Entonces no sé Y estoy yendo a una música Que de repente Deja de sonar No sé si es porque Dejaré de cargar El altavoz O algo Pero a veces Deja de sonar Vale, por aquí estoy yendo Algo de cine, ¿no? Creo que es esto Estar proyectando algo Y bueno, por aquí Sigue la cosa Pero He visto por ahí Por la derecha Que podemos bajar Así que vamos a bajar Aquí Esto parece Un acuario, ¿no? Sí Hay diferentes animales Pero no lo podemos ver muy bien Creo que está el mismo En todos Ah, no, no No es el mismo Pero no puedo ver Muy bien Que hay en cada uno Pero oye Eso parece un pulpo, ¿no? No sé yo Si será para comérselo O es de decoración Vale No vamos a seguir por ahí aún Vamos a bajar por aquí Uy Me han escupido, ¿eh? El altavoz Y esto pues parece un poco más Zona de relax Con música en directo Y todo Pero bueno Zona de relax Y de comida también Un restaurante de estos Que tienen actuaciones en directo Oye, pues me gusta, ¿eh? Tiene hasta revistas y todo Por si no quieres escuchar Y quieres leer Y por aquí pues seguimos Por el camino que nos habíamos dejado antes Por la izquierda tenemos un camino Aunque no se ve mucho Seguimos teniendo un camino Que aquí nos lleva ¿A dónde nos lleva? Zona de pesca Cuidado Suelo mojado Pues no sé Esto parece una zona de pesca Porque aquí tiene aquí Sus cañas Su esto Su caja para guardar los peces Aquí hasta me puedo sentar a pescar Tiene su agujerito Bueno Pues si quieres pescar Esta es tu zona Tiene además Aquí bastantes Cosas cazadas O pescadas Está chulo Vale, y si bajamos por aquí Y vamos hacia la derecha Que creo que había más cosas Nos encontramos con la casa de Ketchup, ¿no? Sí Estoy de aventuras por ahí Cuéntame si puedes Dice Ketchup Pues a ver si te encontramos Esta es la casa de Ketchup Parece que la zona que tiene decorada Es un poco más pequeña Que la de Lope Y bueno, no solo la casa de Ketchup También tenemos aquí La casa de Rocío Que es la que nos hemos encontrado antes A ver si nos encontramos con algún vecino más Porque la verdad es que Veo que está un poco despoblado esto Solo nos hemos encontrado a Rocío Voy a apagar esto Que me vuelve loco El sonido Y aquí tenemos Manzanos de otoño Bueno, a ver Que me he dejado esto sin verlo muy bien Porque me he visto ahí Cambia más cosas Pero no Esta es la zona dedicada a Ketchup Que tiene aquí una guitarra Y música de ambiente Y la zona de Rocío Creo que no tiene nada Bueno, sí Tiene aquí Tiene un tendedero Una caja de cartón abierta ¿Se pueden personalizar? Ah, no Es que creo que es un asiento ¿No? Vale Es un asiento Por eso tiene como un respaldo Y una lavadora No sé si son zonas de cada vecino O es que comparten todas sus zonas entre ellos Y hay una zona aquí que solo hay flores Pero creo que es decoración No lo puedo ver bien A ver si sigue por ahí Pero no Creo que esa es la zona Que bajaba la plaza Voy a verlo en el mapa Vale, si aquí lo podemos ver mejor Y es una zona por la que aún no hemos ido Creo que la plaza estaba Aquí detrás Vale, sí Esa zona aún no la hemos visto Así que no nos preocupemos Luego la veremos Y si seguimos por aquí De la izquierda de la casa de Ketchup Pues llegamos al museo Pero bueno, pero aquí Tenemos algo primero Zonas de cajas de cartón Y esto parece Una huerta, ¿eh? Una huerta aquí con paja y tal Una huerta Pero de tomates y de todo, ¿eh? No como el que hice yo de cultivos Aquí tenemos cajas de peces Que me puedo sentar en ellos Eso ya No sé yo si se podrán comer Tenemos aquí un pato ¿Qué hace aquí este pato? Una bici Y más huerta Y por aquí pues pasamos A donde estaba la casa de Rocío Así que se puede acceder Por los dos lados Y ahora sí Si seguimos por aquí Llegamos a la zona Del museo Esto queda muy bonito No sé qué es Realmente Yo esto No lo he visto aún Ese ramo hay de flores Aquí un bambú Bueno, aquí es la zona más natural Por ahora Tenemos un poco el césped Bueno, el césped O la tierra mejor dicho Porque ahora en otoño Y mira, de hecho por aquí Por la playa es por donde podíamos subir Pues por aquí Es por donde podíamos subir Y aquí es a donde nos lleva Al museo Hay cosas aquí que yo no he visto aún Creo que es por tener el pez este Es su Su jaula propia Su jaula propia En algunos peces Es la típica caja cuadrada Pero se ve que este pez Que será medio especial Pues tiene aquí Una pecera propia Por la derecha podemos ver Que es más o menos lo mismo Tiene agua Está decorado Tiene ahí La cosa esa que vimos en otro sueño Que yo no sabía muy bien lo que era El sueño de la fantasía Y por aquí por la derecha Yo creo que nos llevará al otro lado No Está cerrada la zona del museo Así que creo que solo podemos llegar Por ahí Y de hecho Tengo que volver por el mismo sitio Por ahí no sé Si puedo llegar desde algún Lado de la isla Creo que sí Creo que desde aquí Puedo llegar No Está cerrado Vale, pues a no ser que tuviese Una pértiga No podía llegar A la zona de allí Donde parece que sí Que hay tierra para andar Pero No sé cómo llegar La verdad Y oye Que queda muy bonito Salir del museo Y andar por aquí Es que es precioso Me encanta Vale, el problema que tengo ahora Es que No sé por dónde irme Porque creo que estoy Encerrado en esta zona Tendría que volver Bastante para atrás Porque está todo vallado Así que voy a volver atrás Hasta donde pueda Vale, creo que desde aquí Puedo bajar Sí Desde aquí Desde la taberna Del principio Podemos bajar Y seguir por zonas Que no hemos visto aún Ya que estamos aquí Vamos a ver La parte del sur Aunque estamos haciendo Un recorrido un poco extraño Pero bueno Aquí en la playa Pues tiene más decoraciones Más para descansar Y tal Aquí un poco Para sentarse No sé si quieres Pues una brocheta Por ejemplo Y mira Ahí tenemos A Wifi Bear También tenemos A Lope Wifi Bear No te vayas Ahora llegaremos A donde estén Las dos personas estas Lope ¿Puedo hablar contigo A través de la playa? No No puedo Bueno aquí tiene Sombrillas Esto sí que está utilizado Como sombrillas No como la isla que vi Que yo no sabía lo que era Vale Y por aquí Creo que podemos pasar Pero en verdad Yo quiero ir por donde estaba Bueno no Voy a ir a ver esto Ya que estamos Esto parece un vestuario ¿No? Tantas taquillas Será un vestuario Para claro Para cambiarse ¿No? Para cambiarse Y ponerse el bañador Para la playa Porque sí Porque aquí veo un bañador Así que supongo que será eso Y esto supongo que serán Duchas realmente En vez de probadores Duchas para quitarte la arena Muy bien Bien pensado Me gusta Por aquí veo además Un agua Una ducha Pero no sé de dónde Suena por aquí Ah es la fuente Vale No he dicho nada Es la fuente Y pues si os habéis perdido Está aquí la plaza Y por la plaza Vamos directamente Hacia la derecha Y nos podemos encontrar Con Wistie Que está aquí Wistie Perdón Howdy partner Y Bueno y en verdad Creo que es una carita Oye pues muy chulo Aquí tu isla Wistie Me gusta Y aquí tenemos A Lope ¿Y tú dónde sales? De mis sueños no creo Porque no tienes pinta De bocata Ni de chuches Babum Algo más Lope Normalmente los sueños No te dan enfumadas De tus recuerdos Pero creo que con este Será distinto Mira aquí tenemos Estaciones de bicis Para alquilar Me gusta A ver si puedo alquilar Esta amarilla Que me gusta Lope Tú eres el que Aquí Estaba controlando Las bicicletas Y vamos El que está aquí Para poder alquilarlas Pues mira Quiero alquilar Este bicicleta amarilla ¿Me dejas? ¿No? Pues nada Me voy Un bicicleta también Está aquí controlando No vaya a timar A Lope Igual era su primer día Tenemos aquí Zona un poco De baloncesto La pelota un poco Un poco Abandonada Alguien no la ha dejado Donde tenía que dejarla Aquí parece que tenemos Diferentes talleres Este es de No sé si es de costura O de pinturas Y aquí tenemos De barro De vasijas De Vamos de elementos Ahora no me salen las palabras La verdad Pero de cubiertos De platos De vasijas De cosas hechas con barro Muy bonita la idea Por aquí si seguimos Hacia la izquierda Tenemos Una pequeña placita La placita que habíamos visto antes Está aquí Tiene aquí un cubo de De agua Y esto no lo hemos visto antes Ahora volvemos para abajo Y bueno Esta es la plaza Y aquí tenemos un Un tren Esto igual es El mapa Interactivo Del tren aquí De la ciudad Y si bajamos por aquí Tenemos Una oficina O algo así O esto será El hall De algún hotel No sé Porque tenemos aquí Un poco El apartado de correos Aquí supongo que hablaremos Con alguien Pero no hay nadie Ahora mismo Se ha tomado un descansillo Y no puede Atender No nos puede atender Nadie De todos modos Está un poco desordenado Porque los papeles Están ahí Un poco Unos por fuera Algunos por el suelo No sé yo Si aquí Seguirá trabajando Alguien Vale Si seguimos por aquí Por arriba A la izquierda Tenemos la zona Que hemos visto antes Que estaba aquí Con algunos pinballs Pinballs Palomitas Que a mi me encantan Yo quiero una bolsa Yo quiero una bolsa De palomitas Para ver la isla Mientras Y una máquina Expendedora Junto a máquinas De chicles Chicles también Me he comprado Algunos bastante Que por 20 céntimos Te salía una bola De chicles Y oye eso Loqueas o no Vale Si seguimos por aquí Por arriba Vemos más pinballs Más máquinas Recreativas De hecho Me atrevería a decir Que esto es una zona De juegos Porque aquí tenemos Más juguetes Y hasta un hamster Hombre Con el hamster No se juega Tenemos aquí Juguetes A no ser que el hamster Sea algún juego interactivo Que el hamster Sea un animatronic Y aquí tenemos fruta Hombre Si hay que jugar También hay que comer fruta Cinco piezas al día Más máquinas aquí Para comprar cosas Y esto Pues no sabría que decirte Que es Un puestecito de comida Diría yo Y mira Por ahí arriba A la izquierda Ya decía yo No me suena de nada No es que es una zona Que está un poco De decoración Más que nada Son más puestecitos Y nada Que están ahí Arriba No podemos verlos Desde otro lado Tiene un ventilador Y todo Igual este tipo Es algún tipo De mercado O algo así Porque también Los diferentes puestos Así que Yo creo que será Algún tipo de mercado También Mira aquí tiene helados Me gusta ¿Con cuántos topping? Es el más barato Vamos a seguir Ya he cogido palomitas No puedo seguir yo Con helados Tenemos diferentes puestos Aquí uno por ejemplo Más de mecánica Aquí Pues de comida De platos No sé Diferentes puestecitos Para cada zona Y si seguimos por el pasillo Pues nos soltamos Bastante cosas Así que yo creo Que voy a volver Para atrás Y por aquí Por donde estaba la plaza Si seguimos para arriba Que es donde habíamos visto aquí Que más para abajo Estaban las bicicletas Para alquilar Si seguimos para arriba No sé muy bien ¿Qué es esto? Ah sí Sí que sé lo que es Es una estación De trenes Tenemos ahí los trenes Que bueno Están parados ahora mismo Porque ha habido Un cortocircuito En la catenaria Entonces ahora mismo Están parados Pero sí Es una estación de trenes Tenemos aquí también Un poco de lavadoras Por si no tienes en casa Y tenemos ahí a Gladys Lavadoras Bueno también Si quieres lavar los adredones Pues tienes que bajarlos aquí Porque son lavadoras industriales También tenemos ahí El Mininook Y creo que por la derecha He visto que estaban Las hermanas manitas Una zona un poco más comercial Tiene aquí pues la estación De tren Por si vamos Para acceder rapidísimamente Tiene aquí lavadoras Las hermanas manitas Que bueno Aquí tienen bastante ropa Que les ha llegado Tiene aquí cajas aún Por abrir Manitas manitas A ver si las abrís Aquí el Mininook Con una farola Oye queda bien la farola Me gusta la idea Y tiene Tiene aquí Las galletas de la suerte Oye Gladys Esta isla es una pasada Me alegro de volver a verte Espera No nos conocemos de nada ¿Verdad? Estoy tontina Me acabo de despertar De una moda Maravillosa Y aún confundo Sueño y realidad Plumillas Pues no Gladys Bueno Viniste una vez A mi acampada Pero poco más Así que aún No te conocía del todo Y esta zona es un poco más Un poco de parque ¿No? Con árboles Fuente Sí Por si quieren jugar aquí Los chiquillos Y el tras de Minook He visto que hay también Cajas y cosas Así que también tiene productos Nuevos el Mininook Serán los de Halloween Que están a punto de llegar Y aquí estoy mirando Pero no sé si Tiene algún animal Yo creo que si es un animal Es un hurón Y si no es un animal Es una tarta Entonces no sé si es un animal Supongo que sí Porque tiene aquí Su comedero Me gusta Vale Y por aquí tampoco podemos continuar Así que esta zona en verdad Nos la habíamos saltado Ya que es una subzona No podemos continuar más por aquí Y tenemos que volver para atrás Tampoco podemos bajar a la estación Donde están las vías Obviamente para que no me atropellen Pero oye estaría bien Igual me he saltado alguna escalera O algo que podía coger Pero no la veo Vale Y siguiendo por el pasillo Este de los puestecitos Que podíamos subir por aquí arriba Mira que es donde están las vías Que no podíamos verlo bien Pero bueno Tampoco podemos verlo desde aquí Si seguimos por aquí Nos encontramos con un faro Ya acaba aquí la isla Un pequeño pasillo Más máquinas esprendedoras Vamos aquí los que vengan Dejan un buen dinero Un buen capital Aquí tenemos la casa Ay mira de hecho Está en casa La casa aquí de Bruno Bruno ¿Qué tal estamos? Me encanta la casa de Bruno Vaya otro soñador Que se pasa por aquí Me empiezo a sentir famoso Gruf, gruf Si esto fuese el animal Cuestro de la Gamecube Ya me habría insultado En tres idiomas diferentes Me gusta mucho la casa de Bruno Es que es Es como ella sola Adiós Bruno Me he acercado aquí en la puerta Para saber quién vivía Como habíamos hecho antes Pero se ve que Pues que está en casa Y no vale Esta es la casa de Bruno No sé si tiene alguna zona propia Puede que sea esta zona de aquí No puedo Sí que puedo pasar Vale No, esta zona no es de Bruno Eso está demasiado alejado Para que sea zona de Bruno Bueno Por aquí atrás Tiene un hornito De De leña O de De barro Y aquí detrás Tenemos otra casa Esta casa Si te digo la verdad Ya sí que no sé de quién es Vale Es la casa de Vera Vale Es que como está en casa No podía mirar ahí En En la puerta A ver quién era Entonces esta es la casa de Vera También podemos acceder por aquí Por la alcantarilla Y oye Muy bonita Aquí no hemos visto bien Lo que hay Tapa un poco La esta Bueno simplemente hay un radiocasete Y aquí al lado de la casa de Vera Tiene aquí un poco de Diría huertecito Pero en verdad Hay por ahora solo rosas Aunque igual Dentro de poco Hay calabazas Aunque bueno También tiene aquí panales De miel Así que claro Será para polinizarlas Buena idea También tiene un poco de ropa tendida Y de todo Pero bueno Tiene más cosas que Bruno Si seguimos por aquí Por la derecha Que no sé por qué Hay una valla aquí Que está como más separado Igual está No sé En obras o qué Pero por ahora no se ha derrumbado Y no me he caído Por aquí por la izquierda Llegamos Aquí a la casa de Gladys Que está llena aquí de bonsais Me gusta Mira aquí tenemos el pececillo este Me gusta bastante A ver si lo consigo Igual es de otoño Y por eso aún no lo tenemos Pero bueno Ahí está Tiene aquí bebidas Y por aquí llegamos A la casa de No esta no es la casa de Monchi No No creo que no No es la casa de Marina Es que ya veo dos colores Blanco y un poco más oscuro El tejado Y ya digo La casa de Monchi No pero la Monchi Es más redonda Me gusta vivir sola Pero me encanta tener visita Estar con gente Es la sal y pimienta De la vida Quédate todo el rato Que quieras Dos patas Pues mira Esta es la casa de Marina Toda rosa Chocolate rosa Esto parece el Nesquik Que se que sacaron Que era Nesquik de fresa Y sabe a fresa Vale Olvidemos eso Y aquí bueno pues para sentarse Oye Desde aquí bastante Buenas vistas Tiene ¿Qué vemos ahí? Están ahí haciendo una película A ver si puedo bajar Están rozando una película Por ahí Si vamos por aquí Pues zona Esta sí que es zona de juegos Totales Pero zona de juegos Un poco peligrosa Cuidado con las adicciones Porque es de De las de De La que te apuestas dinero Vamos Estos sí que son juegos Más normales Que es una partida Y ya Esto es bueno Menos cuidado Pero también Y desde aquí podemos ver La película Se está rodando La del monstruo Que va a atacar ahí El este de juegos Bastante típica Me gusta Será el remake De hecho si bajamos por aquí Por la escalera Creo que podemos pasar O no Sí Sí que podemos pasar Ey Soy un espontáneo No No vas a pararlo Te voy a parar yo a ti Me ha tirado El director me ha tirado El director es el hombre invisible Un paraolas Tenemos ahí Creo que se llama así Igual me inventa el nombre Y seguimos Pues vemos más Paraolas Yo creo que no se llama así Estoy haciéndolo mal Cojines aquí Un poco para Aquí una cenita romántica Por la noche Y seguimos por la playa Aquí no hay tantas zonas De relax Pero bueno ¿Qué es esto? A ver Por aquí podemos entrar Y verlo mejor Tenemos ahí a Rocío otra vez Que nos está persiguiendo ¿Esto qué es? Está lleno aquí de Oh Dios mío De peces Y también de calderos Pulpos Cangrejos Bueno Yo creo que ya nos podemos imaginar Lo que es No tenía asientos Mira Esto es por si quieres llamar al tiburón ¡Fuera! Quiero tiburones Esto es por si Por si bueno No tiene para sentarse Así que Yo creo que aquí solo se cocinan Y seguimos por aquí Por la izquierda Vemos desde aquí Las bicicletas estas Que se alquilaban Un pequeño huerto aquí De jacintos Anda y podemos pasar por aquí Vale Pues también podemos pasar por ahí Vale Y estoy aquí He pasado para volver A donde estamos arriba Pero creo que mejor Vamos a hacerlo de abajo a arriba Aunque la parte de arriba Ya la hayamos visto Pero bueno Así cuando lleguemos Ya sabremos donde parar Pero es que He pasado por aquí Y he escuchado esta canción Que si no creo mal Era la canción de Graciela ¿No? ¿Dónde está? Creo que está aquí detrás A ver Sí, la gramola Que no me deja ver Qué canción es Pero si no creo mal Está la canción de Graciela En la Wii Ah no Creo que es la de la ciudad Directamente Vale, no Perdón Esta es la canción de la ciudad Es que yo la ciudad Y Graciela La verdad es que Lo relacionaba bastante En la Wii Pero bueno Es un poco zona de biblioteca Aunque bueno Con esta canción a tope No sé yo si podremos Concentrarnos mucho También tenemos aquí Para hacernos nuestro propio café Y aquí detrás Pues no sé si es más Zona de reuniones De juegos Porque tiene aquí Pues una pizarra Para apuntar cosas Pero también tiene aquí Juegos de tablero De ajedrez Por ahí más hacia la izquierda Que no puedo Ah sí Sí puedo pasar por aquí Aquí un tablero de ajedrez Y yo no tengo nada En los bolsillos Y bueno aquí Pues si quieres intercambiar libros Aquí tenemos un parque Tenemos aquí un puzzle Que no me deja pasar Y no puedo venir Bien el parque ¿Puedo pasar por otro lado? Sí, por aquí Por aquí podemos pasar Y ver mejor el parque Este es más grande Que el parque que había Al lado del Mininook Y bueno Tiene más cosas Tiene tobogán Tiene de esto De escalada Y aquí se ponen los padres Mientras hablan entre ellos Oh sí Pues mi hijo Ha sacado un sobresaliente Una fuente Este parque Lo tiene todo Y si salimos por aquí Del parque Pues llegamos a la zona De antes Donde también podíamos pasar De las bicis alquiladas Y bueno Tiene bastantes cosas Aquí un microondas Por si quieres hacerte No sé Cualquier cosa Un microondas Te vale para todo Y aquí tenemos La casa Iba a mirar A ver quién está Quién vivía aquí Pero no Es la casa De Wifi Es su propia casa Ahora la miraremos Pero primero Tenemos que terminar Esta parte de aquí Esta casa ¿Será de ketchup? No, la ketchup ya la hemos visto No sé de quién es esta casa Vale, esta es la casa En Natura Claro, es que estaba pensando A ver con cuál relacionaba Pero sí, efectivamente Esta casa Le pega bastante a Natura Por sus colores No sé si tiene algo por aquí Bueno, sí Tiene una de estos De barro Ah, y lo que quería decir Antes de figuras de barro Me acaba de venir La palabra a la cabeza Y era cerámica Jolín, no me salía Y bueno Esta es la casa de Emeralda Que se parece un poco A la de Morfeo Y tiene aquí Su propio baño Dermal Aquí Al aire libre Un ventilador Por si tiene calor De tanto calor Del baño Pues por si tiene calor Ahí tiene un ventilador Aquí No sé exactamente Lo que tiene Pero bueno Es de la casa de Wifi Así que luego la miraremos Aquí más máquinas Pendedoras Y por aquí Creo que ya llegamos A donde estábamos antes Por ahí por la izquierda Estaba el Mininook Y aquí Esta Esta sí que es la casa De Munchi Esta sí que me la sé yo No sé si puedo pasar Sí Digo, hombre Si no Munchi Está encerrado Sí Esta es la casa De Munchi Por aquí tiene una maceta Y un pajarito Bueno, tiene pajarito Y un pato Ahí arriba Y por aquí Pues he visto que tiene También un perrito Bueno, Munchi Tiene de todo tipo De animales También tiene Tendedero Y hasta un baño Exterior Munchi Yo creo que es su favorito Aunque está un poco apartado Desde aquí No sabes dónde vive Luego por aquí No podemos pasar Bueno, en verdad Podemos hacer así La vuelta Y pasar Y llegamos a donde Estábamos antes Vale, y aquí Antes de llegar A la casa de Munchi Es que estaba muy Es una zona muy pequeñita Y se me ha pasado Pero tenemos otra zona De lavadoras Y también pues Tenemos para comprar cosas Por si queremos esperar Mientras nos tomamos Un refresco Pero bueno Una zonita de lavadoras Más cerca de los vecinos Que iban por aquí Si no querían andar tanto Por ejemplo Vale, y con eso Creo que ya lo hemos visto Todo Estoy viendo a ver Si me he dejado algo Y me he encontrado por aquí A Keptchup Oye Keptchup ¿Tú te acuerdas de mí? Nah Te vi en la isla El laberinto Oh, una cara nueva ¿Vienes a visitar De otra isla? Sí, mira, ¿verdad? ¿Es real? ¿O también te estoy soñando? Quick, quick Pues te estoy soñando Yo a ti A no ser que se hayan Fusionado nuestros sueños Hayamos hecho un crossover De sueños Vale, pues creo que No me he dejado nada Pero bueno Seguro que hay algún detallito Alguna cosa por ahí Que no me haya dado yo cuenta Así que Si queréis visitar la isla Pues también podéis hacerlo Vosotros mismos Vamos a ver ahora su casa Porque viendo aquí la isla A ver la casa Bueno Pues está un poco más vacía Se ve que las suelas empleadas En la casa No ha podido ser Ha sido en la isla Tiene algunas habitaciones Pero están bastante a medias Se ve que ahora mismo Se está centrando En la casa Porque bueno La isla ya la tiene Totalmente hecha Aquí tenemos un baño Que está Bueno Lo que está Está bastante bien Pero creo que le va a ir poniendo Más cosas Así que supongo Con el tiempo se actualizará Aquí parece que va a hacer Una cocina Porque tiene aquí Unos fogones Una tostadora Aunque también tiene Una máquina de coser Así que No sello muy bien Vale La casa no está terminada Pero sí que es práctica Porque nada más entra Tiene aquí Su mesa de crafteo Así que si tiene que craftear algo Lo tiene bastante fácil Pero oye Aunque la casa No esté terminada Hay que aplaudir Porque menuda isla La casa no está terminada Evidentemente Porque todas las horas Que ha aplicado aquí En la isla Pues no podía aplicarlas A la casa Parece que ahora mismo Está en marcha Tiene las ideas aplicadas Porque tiene Los papeles de pared Puestos Algunos objetos Y tal Pero parece que aún Está en proceso Así que igual Con el tiempo se actualiza Y la casa Estará llena Y bueno Yo voy a esperar aquí Al tren de los sueños Porque vamos a ir dejando Este vídeo por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo Y si ha sido así Dejad un buen like Comentad Y suscribíos Para más Animal Crossing New Horizons En vuestras vidas Nos vemos En el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!